Calla corazón Yo sé que te laves y tiemblas como un pájaro mojado Y corres como un copro perseguido Y saltas como un animal salvaje Calla corazón Yo sé que si laves Te olvidas de tu alabora con pasado Te inquietas como un pájaro encaulado Y vives como un ciervo lastimado Calla aunque su amor te aviva, te perturba y te alborota Te agita, te confunde y te zozobra Te altera y te impresiona sin cesar Calla aunque su amor enciende, te enroquece y te desquicia Te aloca corazón con la malicia De quien quiere en sus brazos suspirar Calla corazón Llora tu nena Porque tú sabes bien que ella es ajena Ajena Calla corazón Calla corazón Si acaso tú la ves Tu amor callado nunca se lo digas Mejor es que la tengas como amiga Eso te hace latir Así es la vida Así es la vida Calla aunque su amor te aviva, te perturba y te alborota Te agita, te confunde y te zozobra Te altera y te impresiona sin cesar Calla aunque su amor te enciende, te enroquece y te desquicia Te aloca corazón con la malicia De quien quiere en sus brazos suspirar Calla corazón Calla corazón Llora tu nena Porque tú sabes bien que ella es ajena 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 Calla corazón Eres como un vicio que trato de romper y no puedo Calla corazón Mi corazón te reclama silenciosamente Calla corazón Quisiera estar en ti, tú no sabes que existo Calla corazón Calla corazón Porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrirme Calla corazón Si no confieso perderé su amistad Calla corazón Aunque su amor me enciende, me enroquece y me desquicia Calla corazón No se lo digas Calla corazón Calla corazón No se lo digas Calla corazón No se lo digas Calla corazón